¿Qué es el punto de vista internacional? Los jóvenes, las ecologistas, los ecologistas, los trabajadores, los trabajadores tengan su propio espacio. Desde Ecuador, como red feminista e ecosocialista, también nos sumamos a este reto. El reto de recuperar la palabra de las y los explotados de quienes estamos excluidos de este sistema y que hemos sido desplazados de la historia. Creemos también que este es un espacio fundamental para la construcción de redes de solidaridad y resistencia contra este sistema patriarcal, colonial y capitalista. Es un espacio que creemos necesario para fortalecer también las alianzas a nivel de América Latina y a nivel internacional. Saber qué es lo que está pasando con la historia de nuestros pueblos. Este martes 6 de abril del 2021, a las 10 horas de la Ciudad de México, pero simultáneamente en varios países de América Latina y del Caribe y en el Estado Español, hemos iniciado la publicación de la página web punto de vista internacional, la página de la cuarta internacional en español, paralela a las publicaciones de la cuarta en francés, que se llama Impercord, y en inglés, International Viewpoint. Ahora, hemos dedicado este esfuerzo entre camaradas de América Latina y del Estado Español para publicar puntos de vista internacional en castellano, dándole especial relevancia al conjunto de luchas políticas, sociales, que aún en el marco de la pandemia actual, y a veces también por la pandemia, se están dando especialmente en América Latina, que tienen como punto referente muy importante las explosiones populares de finales del 2019. Pensamos que es fundamental en este contexto el intercambiar la información, el análisis sobre lo que está ocurriendo en nuestro continente y en el mundo en general, y la necesidad de la construcción de una alternativa anticapitalista, ecosocialista, feminista, en el marco de esta crisis multidimensional, tanto a nivel ambiental, ecológico, sanitario, pero también entrecruzado, convergente, con la crisis económica. Este es el papel de difusión de las luchas de intercambio y retroalimentación con las luchas en América Latina y el pensamiento y las propuestas de la Cuarta Internacional que queremos hacer a través de la página web de Punto de Vista Internacional. Esperamos su lectura, esperamos poder hacer publicaciones frecuentes, periódicas, casi diarias, en nuestra publicación de todo el continente. Esperamos también esta retroalimentación con los materiales y las experiencias de lucha. Celebramos el lanzamiento de Punto de Vista Internacional, una web para definir, plantear, discutir, analizar, difundir las luchas de los pueblos de nuestra América que enfrentan la ofensiva del neoliberalismo y del capitalismo en el siglo XXI. Celebramos la llegada, el lanzamiento de esta página web como un espacio también para el pensamiento crítico, para la reflexión y para la construcción de alternativas. En un momento en el cual el neoliberalismo y el capitalismo de las plataformas digitales intenta destruir elementos como la educación pública, la sociabilidad, el encuentro humano, Punto de Vista Internacional reafirma la necesidad de juntar las fuerzas, juntar los esfuerzos de liberación para construir una América y un mundo más justo y más digno. Bienvenida a esta web y ahí estaremos escribiendo, difundiendo y trabajando. Daniel Libreros, Movimiento Ecosocialista de Colombia. Saludamos el lanzamiento de la revista Punto de Vista Internacional, que reflejará las opiniones de la Cuarta Internacional en América Latina. Estamos convencidos que esta publicación que hacía falta, que era necesaria, divulgará las luchas de trabajadores, de campesinos, de mujeres, de afrodescendientes, de indígenas, que entrecruzadas se están enfrentando hoy la política neoliberal, la política de ajuste que tanto daño le ha causado a nuestras poblaciones en medio de esta pandemia y que a pesar de las enormes dificultades que le ha desarrollado nuestra población, sigue intentándose profundizar por parte de las élites. Es alentador una publicación de estas características y en un país tan martirizado como el nuestro cae muy bien este tipo de publicaciones. Bueno, buenos días, soy Eduardo Lucita, de Economistas de Izquierda de Argentina y hoy tenemos el placer de participar del lanzamiento mundial de Punto de Vista Internacional, la página web de la Cuarta Internacional en español, en español y con una visión latinoamericana, destinado a informar, a formar, a difundir experiencias de lucha de los y las trabajadoras, de los movimientos ecologistas, de los movimientos feministas, de mujeres que luchan por el ni una menos en todo el mundo, que luchan por la legalización del aborto seguro, legal y gratuito, por las minorías étnicas, por los pueblos originarios y por todos aquellos que se enfrentan frente a los tremendos desafíos que en esta etapa nos plantea la crisis multidisciplinaria que atraviesa hoy el capital a escala mundial. Y nosotros nos posicionamos en este debate, en estas luchas y en el apoyo que con esta página de Punto de Vista Internacional esperamos poner al servicio de todos los luchadores en una perspectiva anticapitalista que supere la crisis actual y abra un futuro distinto de la mediocridad actual a que nos impone el sistema del capital. Esperemos que nuestra nueva página web Punto de Vista Internacional en Español sea útil para todos ustedes, para todos los hombres y mujeres que participan de esta lucha. Hasta pronto.